Imagina que un hombre nace sin inmunidad, por lo que debe pasar toda su vida en una burbuja para no morir. Así que hoy, por si nadie te lo contó, te traigo. Esta historia comienza con Jimmy, un niño que nace sin inmunidad, así que cualquier germen puede matarlo. Por esto, su madre construyó una gran burbuja, para poder mantener a su hijo aislado en casa. Esta cosa tiene un mecanismo que descontamina las cosas del exterior. También tenían unos brazos de plástico, para que los padres puedan tocar a su primogénito. Jimmy crece en su burbuja, y es educado en casa. Su mamá era muy sobreprotectora con él, ya que solo le permitía ver un canal de televisión. Y le cuenta cuentos donde los protagonistas mueren al salir al exterior. Y Rapunzel salió de su burbuja plástica y murió. Esto era para que su hijo tenga miedo de salir afuera. El pequeño Jimmy ve a través de la ventana, como los otros niños del vecindario se burlan de él. Y lo apodan el niño burbuja. A los 16 años, su mamá le regala una guitarra eléctrica. Él era muy feliz a pesar de su situación, y se divertía con las cosas que tenía. Pero un día, a través de su ventana, observa a una chica muy linda, que era su nueva vecina llamada Chloe, y se siente muy atraído por ella. Su madre se da cuenta de esto, y le advierte que es peligroso que se quiera acercar a ella. Cada día Jimmy miraba a Chloe a través de su ventana, y ella se da cuenta de su presencia. El man comienza a tener erecciones, pero obviamente él no sabe qué es eso, por lo que su mamá le dice que es algo normal, que se le pasará si se tranquiliza. Sus amigos le cuentan sobre Jimmy, burlándose de él por vivir en una burbuja. A diferencia de ellos, la rubia bonita siente empatía por el chico, así que decide ir a conocerlo. El padre de Jimmy le abre la puerta, y ella queda sorprendida por el sistema de tubos que hay en la casa. Sube a la habitación de Jimmy, y lo encuentra en su gran burbuja. Ellos se conocen, y sorprendentemente tienen gustos en común. Jimmy le muestra que sabe tocar la guitarra, y como él era muy bueno, se ofrece enseñarle a tocar, usando los brazos de su burbuja. A partir de entonces, Chloe va a visitar todos los días a Jimmy, a pesar de que su madre no aprueba su amistad, pero al final acepta, y lo deja ver a su hijo. Luego vemos varias escenas lindas entre ambos, tenían una gran amistad. Chloe le regala a Jimmy un hámster, que también traía su burbuja para que no le afecte en nada. Ella lleva niños en Halloween, para que Jimmy se divierta, ya que nunca había tenido contacto con otras personas que no sean sus padres. Una noche que es el cumpleaños de Chloe, nuestra amiga llega borracha a la habitación de Jimmy, que dice que está harta de no poder tocarlo ni besarlo, e intenta meterse a la burbuja. Jimmy logra detenerla, y Chloe se desmaya antes de pasar el filtro descontaminador. Tiempo después, en el día de su graduación, Chloe aparece con Mark, su novio, por lo que Jimmy se pone muy triste, pensando que nunca podrá competir con él. Pasan dos años, y una noche, Jimmy los ve muy felices a través de su ventana, y al día siguiente, Chloe le informa que va a casarse ese fin de semana en las cataratas del Niágara. Jimmy no podía creerlo, Chloe le dice que le ha traído un regalo, y lo deja en su tubo descontaminador. Pero Jimmy le ignora, le dice que se lleve al hámster y que se vaya. Al rato Jimmy abre el regalo, y descubre que es una bola de nieve, con un te amo en el interior. Lo que le hace pensar que Chloe también estaba enamorada de él, así que decide ir a buscarla, para impedir la boda. Pero había un problema, y es que él no puede salir, tampoco conoce nada del exterior. Lo único que sabe, es que tiene tres días para llegar a las cataratas. Por esta razón, decide crear un traje, suficientemente fuerte para poder salir. El man consigue crear una buena burbuja, y escapa de casa mientras sus padres duermen. Cuando está en la calle, se emociona por correr por primera vez. Se tropieza varias veces, pero eso no le quita la felicidad. Luego llega a la estación de buses, pide un boleto para ir a las cataratas, mientras el hombre lo mira con cara de, ¿qué carajos lleva este tipo encima? El man no tenía dinero suficiente para comprar un pasaje. Entonces decide buscar otra forma de llegar, e intenta cruzar la calle. En eso, un autobús lo atropella, y nuestro amigo Jimmy, muere. ¿Qué? ¿Qué? Nah, mentira, seguía vivo. Ay, qué susto. Por suerte para él, su burbuja le había salvado la vida, y del micro bajan unas personas muy amables, que le ofrecen llevarlo a su destino. Estas personas eran parte de un grupo religioso. Le hablan a Jimmy de sus creencias, y cuando él les dice que son una secta, ellos se enojan, y lo arrojan del autobús en medio del desierto. Mientras tanto en su casa, su madre se da cuenta que Jimmy no estaba. Llaman a la policía, pero los ignoran porque aún no pasan las horas suficientes para reportar a su hijo como desaparecido. Ambos padres van a la estación de bus, y ahí este señor les informa que su hijo se fue con los de la secta. Estos manes llegan a una reunión de su culto. Ahí su líder les dice, que Dios ha enviado un hombre en una burbuja, para salvar a la humanidad. Los tipos que se encontraron con Jimmy, se arrepienten de haberlo dejado botado, así que van a buscarlo. Jimmy conoce a un motociclista llamado Danny Trejos, o Slim para los compas. Lo ayuda a reparar su moto, a cambio de que lo lleve. Ambos hablan de sus trágicas vidas amorosas, y Slim le cuenta, que también perdió a la mujer que amaba, porque lo abandonó por su hermano. Estos dos emprenden su viaje a las cataratas, pero se detienen en Las Vegas, y ahí Slim lleva a Jimmy a un casino para divertirse. Pero a nuestro amigo solo le quedaban dos días para llegar a la boda, no podía perder el tiempo. Por esta razón, roba un scooter del casino para seguir con su viaje. Sorprendentemente en el camino se encuentra con sus padres. Ellos intentan detenerlo, pero lo terminan mandándolo a volar de un puente, llegando hasta un tren. En el tren Jimmy conoce a unas personas bastante extrañas, que trabajan para un circo, que se hacían llamar a sí mismos como el show de los fenómenos. Ellos le hablan a Jimmy del Dr. Prick, quien es su líder y los obliga a participar en el circo. En la mañana Jimmy conoce al Dr. Prick, que no era tan amenazante como él pensaba. El amiguito lo obliga a ser parte del circo, pero Jimmy lo empuja y sigue con su camino. Al ver esto, los chicos del circo lo nombran como su nuevo líder, e intentan seguirlo, pero Jimmy les dice que debe continuar solo. Más tarde entra a un restaurante para pedir que lo lleven. Ahí se encuentra con un grupo de policías molestando a un señor llamado Pushpo. El man lo defiende, a lo que los policías se molestan e intentan sacarlo de su burbuja. Por lo que Jimmy les cuenta que nació sin inmunidad, y como los policías no saben qué significa eso, piensan que el chico tiene una enfermedad contagiosa. Así que salen corriendo del restaurante, dejando a Jimmy encerrado. En ese momento se provoca un incendio en el lugar, y Jimmy es rescatado por Pushpo, quien muy agradecido por lo que hizo Jimmy, acepta llevarlo a las cataratas. En eso los padres de Jimmy se encuentran con el doctor, quien les revela que Jimmy va a las cataratas. Entonces su madre, muy enojada, llama a Chloe, para reclamarle que por su culpa, su hijo se había escapado de casa. Mientras que afuera, el grupo de circo le roban su auto. En el camino, Pushpo choca con una vaca, por lo que el hombre se angustia, ya que en su religión, las vacas son sagradas. Jimmy intenta tranquilizarlo, diciéndole que su religión es falsa, que no le dé mucha importancia a esto. Eso ofende a Pushpo, que lo deja solo y se va. Aún así consigue llegar caminando a un table, donde consigue dinero participando en un espectáculo raro. Luego toma un taxi, que le cobran 500 dólares, pero él acepta. Como el man era tan salado, al día siguiente, descubre que el taxista había muerto, por lo que el auto choca, y él sale volando otra vez. Luego entra a una tienda, y llama a Chloe, para informarle que está muy cerca. Pero para su mala suerte, fue Mark el que contestó la llamada. El tipo le dice que deje de molestar a su novia, y que acepte que jamás tendrá una oportunidad con ella. Esto bajonea a Jimmy, así que decide llamar a su madre, y le pide que vaya a recogerlo. Sus padres llegan por él, por lo que lo suben al auto. Cuando su madre se va al baño, su padre lo motiva a no rendirse, que luche por lo que quiere. Le abre la puerta del auto, y Jimmy corre a la boda. La madre ve esto, y lo persigue. En ese momento, Jimmy es perseguido por todos los que conoció en su viaje. Aquí descubrimos, que la madre de Jimmy, era la novia de Slim, que se casó con su hermano. Jimmy se sube a una avioneta, que casualmente va pasando por el lugar. El piloto resulta ser el hermano del taxista que murió en el camino. Por suerte para nuestro amigo, este hombre no se muere. Jimmy consigue llegar a la boda, y dice, Yo lo pongo. Se acerca a ella, y decide romper su burbuja, diciéndole que prefiere pasar un minuto a su lado y tocarla, que vivir 100 años alejado de ella. Ambos se besan, y Jimmy cae al piso, esperando su muerte. Pero en ese momento, llegan sus padres, donde su madre nos revela, que él sí nació con inmunidad, pero que a los 4 años adquirió defensas, por lo que no era necesario que viva aislado desde esa edad. Jimmy se levanta, y no podía creerlo. Su madre le dice que lo encerró para protegerlo, y él decide perdonarla. Al final, Chloe y Jimmy se casan, y vemos que su madre dejó de ser tan estricta, y ahora tiene una relación poliamorosa con Slim y su papá. Y de esta forma, termina la película. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este resumen. Si es así, no se olviden de suscribirse, activar la campanita, que con eso me ayudan, uff, mucho. También no se olviden de comentar, ya que los primeros saldrán en el siguiente video. Creo que no tengo nada más que decir, así que me despido. Yo soy Chris, y nos vemos en el próximo resumen. What's the matter with your mind and your sign?